Imagínate que por culpa de un virus, ahora las personas infectadas se convierten en distintos animales y viviendo en un mundo en donde son constantemente cazadas por las personas no infectadas. Hoy les vengo a contar la película de Animal Kingdom. Empezaremos esta historia conociendo a nuestros dos protagonistas, un puberto llamado Emil y su padre llamado Franco. Estos andan bien a Agustín en medio del tránsito hasta que de un momento a otro empiezan a escucharse ruidos extraños saliendo de una ambulancia y que termina apareciendo un hombre mitad pájaro saliendo de esta. Se empieza a putear a todos, pero qué bueno que las fuerzas del orden están presentes para así poder... La cosa es que el hombre pájaro termina escapando y no volveremos a saber más de él hasta más adelante. Tengo una pregunta. Y si se preguntan por qué hay un hombre pájaro saliendo de una ambulancia, es porque en este mundo un extraño virus o tal vez un gen porque hasta creo que es hereditario convierte a las personas en animales, volviéndose criaturas marginadas para la sociedad pues sus instintos salvajes son perjudiciales para el ser humano. Y si no me creen, pregúnteselo a estos pobres hombres. Y una de las personas que padecen esta enfermedad es la madre de Emil, madre a la cual Emil no le tiene mucho aprecio pues en medio de su transformación ya hace un tiempo lo atacó al no poder controlarse. Y la cosa es que para tratar mejor la enfermedad de la madre la necesitan trasladar a otro centro, por lo que Emil y su padre se ven obligados a mudarse a otra ciudad junto a su obediente perro que como será de obediente que hasta sabe hacerse el muerto. Emil ahora en su nueva escuela conoce a una chica llamada Nina, la única que lo trata bien porque todo el resto nomás se burlan de él. De aquí pasan cosas sin importancias como recalcar el miedo que le tiene Emil a los infectados y así hasta que cierto día la ambulancia que transportaba a la mamá de Emil sufre un accidente. ¡Qué mal! A Emil esto le chupa un huevo, la verdad no aprecia mucho a su madre, pero a Franco sí que le afecta bastante. Y aquí es donde conoce también a una poli llamada Julia, y no sé ustedes pero yo me quedé enamorado de ella. La cosa es que ella es la encargada en dirigir la búsqueda de todos los infectados que escaparon tras el accidente de la ambulancia, ya que algunos se murieron, pero los demás a lo mejor siguen con vida. Y aquí parece que el karma se la metió entera a Emil, pues pasando los días empieza a notar cambios como una fuerza sobrehumana, cambios en su cuerpo y hasta le empiezan a crecer garras. ¡No! O sea nuestro compa ya se jodió, está infectado, por lo que entra en su crisis existencial, mientras a la par continúa la búsqueda de su madre. Aunque sin ningún éxito, pero sí atrapan a infectados que estaban con vida, así que aún hay esperanza. Continuando con Emil, este sigue experimentando cambios y comportamientos que hacen más notoria su infección. Y de acuerdo a sus características, lo más probable es que se esté transformando en un perro, empezando a sentir inseguridades de cómo lo trataría la sociedad una vez complete su transformación. Pues como dije, los infectados aquí no tienen una vida tan buena que digamos, pero al menos esta infección da paso a una escena bastante emotiva en donde Emil, ya medio aceptando que se transformará, empieza a sentir preocupación por su madre. Ahora sí, poniéndole ganas a la hora de buscarla. Pero ya en la mañana, Emil escucha unos ruidos y que termina siendo atacado por el hombre pájaro que vimos al principio. Y atacado sin ningún motivo, la verdad no me extraña que se quieran matar a todos estos. Y las siguientes partes de la película se centran bastante en el desarrollo de Emil, consiguiendo cada vez más cualidades de su versión animal, como escuchar todo más fuerte, la pérdida de equilibrio para cosas que solo un humano podría hacer, empieza a cazar su propia comida, y también empieza a tener una relación mucho más cercana con su compañera Nina. Hasta incluso está tan conectado con su versión animal que se va a buscar al hombre pájaro, le da un poco de pescado para demostrarle que no le quiere hacer daño, y hablan un poco, en donde el hombre pájaro le dice que se siente frustrado porque es un hombre pájaro, pero ni siquiera puede volar. Pues al parecer, o la mutación aún no avanza lo suficiente, o de primeras, tiene miedo de intentarlo. Por lo que Emil se lo lleva a otro lugar, para que pueda practicar sus saltos más a gusto. ¡Qué agradable sujeto! Y acabando el día, vemos que Emil ya ni tiene equilibrio suficiente para andar en bici, así que la termina botando. Después de esto, pasan más cosas de lo mismo, y Emil sigue entrenando al hombre pájaro para que pueda volar, donde solo cae y se cae. También sigue mutando cada vez más, el padre de Emil sigue buscando a su esposa, y donde nos damos cuenta que los infectados, por más avanzada que esté su infección, al parecer conservan ciertos recuerdos. Como este infectado que ni me pregunten qué animal es, porque ni idea que es regañado por alguien quien parece ser su madre por portarse mal, hiriendo sus sentimientos, y haciendo que este se vaya recontra triste. Pero lo importante es que en una de tantas búsquedas, el padre de Emil encuentra su bici tirada, y sumado a los comportamientos extraños que tiene su hijo, decide investigar un poco más, encontrando en la regadera que hay pelo de animal, y garras que fueron dejadas, en donde se da cuenta que Emil está infectado. Así que su padre lo confronta, este trata de negarlo, pero todas las pruebas están en su contra, pero aún así Franco le dice que no lo abandonará, diciéndole que debe mantener un perfil bajo, hasta que llegue el verano, y se acaben las clases. Total, lo único que tiene que hacer, es luchar contra sus distintos animales. Pero bueno, siguiendo con el hombre pájaro, al parecer este ya se cansó de no poder volar, así que decide apostarlo todo, o empieza a volar de una vez por todas, o se va de cara al piso y se muere. Pero como es una película, ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, al menos es un avance, ya en la noche hay una pequeña feria en el pueblo, en donde el padre de Emil le llama la atención, porque sigue comportándose extraño, y así no tardarán en descubrirlos. Teniendo una pequeña disputa, que se terminó convirtiendo en una gran disputa, en donde el Emil le mete un mordisco a su padre. Aún así, esto no escala aún más, y en esta feria también veremos, como la relación de Emil y Nina se termina de desarrollar, pues se van solitos donde nadie los ve, a hacer sus cosas de adultos. En donde Nina le confiesa que todo este tiempo, supo que Emil estaba infectado, y si se pone a pensar, prácticamente está teniendo el delicioso con un perro. Sin embargo, no es la única que se dio cuenta de esto, pues sus demás compañeros también lo hacen, empezando a torturarlo con sonidos que solo los animales pueden escuchar. Esto provoca que Emil se emperre, y nunca mejor dicho, y le meta las garras en toda la cara. Por lo que todo el mundo se alarma al enterarse que un infectado está suelto, emprendiendo toda una búsqueda para cazar a nuestro peludo amigo, pero para cuando ya veía todo perdido, es salvado por el hombre pájaro. Una pena que nadie lo salve a él, porque se lo terminan baleando. Y pensando que el hombre pájaro era el animal que estaban persiguiendo, terminan con la búsqueda. Y hago un paréntesis para preguntar, ¿qué carajo es esa cosa? No sé por qué le dieron tanto protagonismo en esa escena, porque ni volvió a aparecer. Pero yo no sé, hermano. La cosa es que ahora Emil está solo en medio del bosque, y bajo una noche lluviosa, es encontrado por otro infectado, que creo yo, porque no nos lo dicen, pero creo que es su madre. Total, se parece un poco a la que nos mostraron inicialmente. Cuestión que ahora todo es paz y tranquilidad, con Emil adaptándose a lo que ahora sería su nueva vida. Adoro los finales felices. Si no fuera porque este no es el final, ya que los cazadores siguen hinchando las pelotas, y que se terminan capturando al Emilio. Así que llaman a su padre para investigar mejor este asunto, en donde empiezan a sospechar que Emil es un infectado, porque estaba con más infectados. Eso tiene sentido para mí. Esto le dicen que no, que solo es su imaginación, a lo que el poli les dice, bueno sí, a lo mejor si es mi imaginación, pero por si acaso, tienen que firmar este documento, donde juran y perjuran que Emil no es un animal. Pero este último, no pudiendo resistir sus impulsos, termina soltando un gruñido. A lo que el padre, viendo que lo descubrieron, le mete un frutazo al policía, y que fácil es bajarse un policía en esta película, y falsificar el documento, para que así puedan salir. Y ya en el auto, mientras son perseguidos por la policía, tienen una última charla, padre e hijo, en donde Franco le dice que no piensa internarlo, en una de esas instituciones, en donde estaba su madre. Ya que quiere que Emil sea libre, dándole la oportunidad para que pueda escapar, y pueda vivir una vida en paz, cuando se complete su mutación. Y así, Emil se va, y Franco se queda sin esposa y sin hijo, acabando así, esta película. Que la verdad es bastante buena, un poco larga para mi gusto, prefiero películas que duren menos de dos horas, pero sí, bastante entretenida. Moraleja de la historia, quiérete como seas, porque al final tu opinión es la que importa. Además no jodas, ¿quién carajo no quisiera ser un perro? Claro que sí. Y ahora sí, si les gustó el video, me apoyarían un montón dejando su like, y si quieren seguir viendo contenido como este, suscríbanse a este canal. Ahora sí, ya no les jodo más, cuídense mucho, y adiós.